Vamos a comenzar con algunas elongaciones o estiramientos muy simples. Lo único que les aconsejo es que sea una superficie lo más rígida posible. Bueno, vamos a empezar como si estuviésemos acostados. Luego vamos a doblar las piernas, bajamos los brazos y vamos a llevar las dos piernas hacia un lado y los brazos hacia el otro. Esto lo que nos va a permitir es movilizar la columna lumbar principalmente, pero también la dorsal y la cervical. Volvemos al punto cero y vamos hacia el otro lado. Trato de estirarme todo lo que puedo. Estiro un brazo, cuando voy hacia el otro lado estiro el otro brazo, trato de bajar todo lo que puedo las piernas. Cuento hasta cinco entre cada ejercicio. Vuelvo al punto cero. Podemos repetir entre tres a cinco veces esta secuencia. Después estiramos las piernas y vamos a liberar un poco de pelvis, la columna lumbar y las sacroiliacas. Vamos a llevar una pierna al pecho, la otra pierna queda estirada. Si me cuesta mucho, tengo algún problema, una artrosis en la zona de la cadera o algo, puedo hacer con la pierna flexionada. Pero el que pueda con la pierna estirada, mejor. Siempre nos agarramos por debajo de la rodilla, llevamos la pierna hacia arriba, estiro, trato de estirar lo más que puedo la de abajo y la de arriba. Cuento hasta cinco, tratando de estirar todo lo que puedo, doblamos con cuidado, bajo, estiro, traigo mi otra pierna. Trato de llevar al pecho todo lo que puedo, estiro, siempre respirando con la panza y tratando de estirar todo lo que puedo la de abajo y la de arriba. Doblamos la pierna y estiro. Esto lo podemos repetir cinco veces con cada pierna y respirando todo lo que puedo con la panza, liberando lentamente. Y estamos.